¡Chicharo! ¡Sigue! ¡Muy buena, Chicharo! Tenemos que poner la actitud diferente, muchachos. Si vemos que el compañero está caído, ¡eh, vente, vente Mau! ¡Eh, vente Chopel, véngase! Y vamos a echarle ganas. Si hay algo que no les gusta en el momento, pues ni modo, lo hacemos que pase un poquito. No lo hicimos para allá, pero para atrás. Pónganse en la mente, los primeros partidos son hasta el sábado. Entonces es un proceso, es un proceso. Ayúdenme, ayúdennos a llevar ese proceso y háganlo con ganas. Que se vea, que de veras que se vea esa actitud como si estuviéramos en un mundial. Ya no están ni en Brujos, no están allá en San Luis, no estamos en León con los de La Fiera, no estamos ahí, estamos aquí. Y esta es selección mexicana, de veras. Me voy a enfrentar contra otros jugadores muy buenos. Entonces yo soy mejor que ellos. Nunca me había subido a un avión. Fue mi primera vez haberme subido a un avión. Con mi mamá, con mi familia, me llevo bien con mi familia. Y pues, mi familia es mi motivación. Ellos me han dicho desde que supieron que iba a venir aquí a Estados Unidos. Ellos me empezaron a echar ánimos. Lo hayamos motivado, me dijeron que sí venía. Porque ellos sabían que ellos no podían traerme a un lado que más podía traerme. Y pues, echarle ganas y ganar la medalla para México. Ellos vienen con una medalla de plata de New Jersey. Entonces, vienen muy motivados. Vienen muy confiados en ellos. Saben que pueden hacerlo. Y que, bueno, pues al final, buscan la medalla de oro para poder ser, lograr su objetivo. Primeramente, que se lleven una experiencia increíble. Que tengan muchos compañeros que puedan hacer amigos. Y, sobre todo, que, bueno, se desarrollen en cada uno de sus deportes. Y que lo vivan, que lo vivan. Que al final, la medalla es resultado de la convivencia. La medalla es resultado de todo el trabajo que ya han hecho. Pero que estos momentos lo vivan y que se llevan un buen recuerdo de Los Ángeles. ¡Una, dos, tres! ¡México!